Así fue como AMLO frenó el saqueo de México. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. Hoy publiqué un decreto mediante el cual se extingue luz y fuerza del centro. Se nos acabó el gran yacimiento que teníamos. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Y de ahí financiaban muchas cosas. Se nos acabó. México tiene 200 años de estar mal. Y ahora tienen un lujo de presidente. Pero él no va a poder arreglar todas las cosas en seis meses. Así que apóyanlo. México tiene el primer presidente honesto en muchos años. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. Aquí manda el pueblo de México. El pueblo se cansa de tanta pinza tranza. Mientras los aspirantes de cada bancada se alistan para dar inicio a sus campañas electorales, millones de mexicanos se preguntan cuál es el candidato digno para relevar al poderosísimo AMLO. Sin embargo, entre más los examinan, más concluyen que ninguno está a la altura de este mandatario, quien no se cansó de luchar para desterrar a todo un régimen que durante siglos no hizo más que regalar los bienes a los extranjeros y enriquecerse a costillas del pueblo bueno y sabio. Cometió un acto de traición a México. A lo largo de su trayectoria, el político tabasqueño ha dicho infinidad de veces que el principal enemigo del pueblo es el neoliberalismo, modelo inaugurado por Miguel de la Madrid, a partir del cual los siguientes presidentes desmantelaron totalmente al país. Su sucesor, Salinas de Gortari, se tomó muy en serio la propuesta de arruinar los avances industriales generados con el erario. Y en palabras de muchos, no privatizó a su madre porque no la tuvo cerca. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. La banca, los fertilizantes, la televisión, la minería, la siderurgia, los ingenios azucareros y hasta la telefonía fueron los sectores que el orejón ofertó a particulares con la excusa de modernizar al país y librarlo de deudas innecesarias. Evidentemente, los inversionistas más colmilludos se fueron tras ellos. Uno de estos fue Carlos Slim, quien tras comprar teléfonos de México, ingresó a la lista de los hombres más ricos del globo. No obstante, AMLO comenzó a trabajar para reactivar la economía que estos rofianes dejaron por los suelos. Y en lo que va de su mandato, no solo inauguró el Banco del Bienestar, sino que consiguió un incremento del 14% de las reservas del Banco de México y un crecimiento del índice de la Bolsa de Valores del 24%. Luego de vender Telmex, Imevisión, Bancomer, Banamex y dejar en ruinas la economía, el apodado Ochupacabras, dio paso a Cedillo, el cual se dice que solo fue un monigote que seguía sus órdenes para que pudiera seguir barriendo con el país. Fue así que negociaron ferrocarriles nacionales de México, nacional financiera y aeropuertos y servicios auxiliares. Por su parte, el Tlatoani Azteca echó a andar 2.000 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros, entre los que destacan el Tren Suburbano de Guadalajara y el megaproyecto del Tren Maya, que traerán consigo una fuerte derrama económica. Que es un proyecto como para todos, como para pueblo y como para el mundo entero. Parecía que estos priistas querían dejar totalmente desprotegidos a los mexicanos, y mientras se excusaban que eran medidas para modernizar al territorio, más y más personas pasaban hambre en las calles. Como era de esperarse, el descontento de la gente permitió que otra facción entrara a hacerle el quite. Por desgracia, fue igual lo peor que la rancia bancada tricolor. Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. Durante su sexenio, el Chachalaca Mayor continuó sobre la línea iniciada por el PRI y se encargó de deshacerse de Mexicana de Aviación, Aeroméxico, Aseguradora Hidalgo y Puerto de México. En el caso de la minería, se concesionaron más de 30 millones de hectáreas a empresas extranjeras y la banca quedó en un 80% fuera de México. Por el contrario, el plan de austeridad que impide el enriquecimiento indebido y la evasión fiscal ha permitido que los mexicanos ahorren al menos 574 mil millones de pesos y se inviertan en obras, programas de bienestar, educación y trabajo. La subcontratación laboral, outsourcing ilegal será penada. Prueba de ello son los apoyos a los adultos mayores, personas con capacidades diferentes y madres solteras, las becas en todos los niveles escolares o el aumento de salario, que pasó de 88 a más de 208 pesos en lo que va de su gobierno. Imagina, las personas que tienen que mantener una familia, pagar renta, ropa, gastos, vivir con el salario mínimo está jodido, pagarlo todavía más. Mientras Fox vendió las principales aerolíneas, el Tlatón y Azteca se han cargado de modernizar las terminales de Tuxtla, Chetumal y Quintana Roo. Está por inaugurar el aeropuerto de Tulum e inauguró el tan discutido Felipe Ángeles, que al día de hoy traslada a millones de mexicanos. Controversial en México. Muchos dicen que es el mejor aeropuerto que han visto. En medio de unas elecciones hechizas, Felipe Calderón llegó a la silla. En su administración no solo se vivió uno de los periodos más crueles de todos, sino también uno de los que más le siguen costando al pueblo. Si bien la mayor parte de la industria ya estaba privatizada, Calderón no se quiso quedar atrás y se fue como sopilote sobre uno de los sectores más importantes de la nación, el petrolero. Para no levantar revuelos, fingió que este recurso estaba por acabarse, por lo que era necesario abrirle paso a máquinas extranjeras para su extracción. No conforme con esta medida, que dejó en ruinas al sector energético, en medio de una nube de humo, declaró en quiebra luz y fuerza del centro y ofreció a la Secretaría de Energía como empleada de la compañía americana Iberdrola. Hoy publiqué un decreto mediante el cual se extingue luz y fuerza del centro. Para concluir su tan repudiado pacto por México, los conservadores impusieron a un presidente de telenovela, Enrique Peña Nieto, quien pese a la negativa del pueblo, aprobó junto a un burlón grupo de traidores a la patria la reforma energética, que desarticuló por completo a las nacionales Pemex y CFE. Teresa Jiménez, del PAN, a favor de México. A favor y lo mismo que el biólogo. Tras darle libre acceso y por la puerta grande, en solo cuatro años, los extranjeros se apoderaron de 200 millones de kilómetros cuadrados, en 31 concesiones de sus empresas. Antes de esta terrible medida, la venta del petróleo representaba el 40% del presupuesto nacional, por lo que esta enorme deuda se tuvo que pagar con el incremento a los impuestos del pueblo azteca. Que desapareciera la empresa pública, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, para que todo el mercado de la industria eléctrica quedara en manos de particulares. Sin embargo, el Cabecita de Algodón propuso la reforma eléctrica, cuyo objetivo era favorecer las plantas estatales para mantener la soberanía del país, e impedir que particulares y foráneos siguieran acaparando lo nuestro. Como era de esperarse, los privilegiados se le fueron a la yugulán, y su iniciativa no fue aprobada en el Senado. No vamos a aprobar una reforma que atente contra las empresas. ¿Qué hay que hacer? Es sacarlo hoy y venderlo ahorita que vale mucho dinero. Que nos vengan a decir estos estúpulos, que el petróleo no es negocio, que se lo vayan a decir a Joe Biden para que cierre alguna de sus 130 refinerías. Aún con esto, el incansable abuelito AMLO, dobló esfuerzos y logró adquirir acciones de la refinería de Deer Park, en Texas, la cual produce 210.000 barriles diarios de combustibles. Construyó la refinería Olmeca, en Tabasco, la cual tiene la capacidad de procesar 340.000 barriles diarios de petróleo crudo, así como gasolinas y diésel. Tiene en construcción una planta en Tula y otra en Salina Cruz, que producirán 145.000 barriles de gasolinas diarios. Y ha rehabilitado seis refinerías que elevaron a casi 2 millones de barriles la producción diaria, con lo que se pudo amortiguar el inclemente peso de la inflación. No es posible que un país petrolero como México estuviera importando productos derivados del petróleo. Hoy la 4T ya le dio la vuelta. Nosotros no vamos a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, ni el precio de la luz. Pero esto no fue fácil, pues el líder tricolor tuvo que combatir a la terrible oposición. Ya no hay pensiones millonarias para los expresidentes ni otros excesos. Se acabó el amiguismo y se sentaron las bases para el combate a la impunidad. Tal como él asegura, aún abundan los traidores a la patria, quienes en su supuesto de modernizar a México, quieren dejar la puerta abierta para que otros sigan aplastando al país, mientras ellos viven en el privilegio. Si bien aún queda mucho por hacer para resarcir el daño, las medidas de Andrés Manuel han logrado que el pueblo lo admire y lo considere un líder insustituible. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que el peje pasará la historia como un héroe? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.